Con el fin de erradicar el robo de combustible y evitar algún incidente, la Unidad de Protección Civil y el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, anunciaron que quedará restringida la venta de hidrocarburos en bidones y envases. La situación anterior, de acuerdo con información de W Radio, se debe a que existen reportes que indican que ciertas gasolineras venden los hidrocarburos en recipientes que no cuentan con las características especiales para transportar el recurso, por lo que Protección Civil de Zapopan hizo un llamado a las instancias para evitar este tipo de actividades. Además, el alcalde del municipio, Pablo Lemus Navarro, mencionó que prefieren advertir a las gasolineras sobre el uso indebido de bidones y envases no autorizados, ya que prefieren mantener operando los pocos servicios que aún quedan disponibles. En palabras de Pablo Lemus, lo que nosotros estamos haciendo es apercibir a las gasolineras que están surtiendo de esta forma, no queremos clausurar, no queremos multar porque esto agravaría la situación del suministro de la zona metropolitana. Nuses garrafones de agua, envases de refrescos o que estén destinados para contenido de consumo humano o animal. Algunos plásticos pueden ser susceptibles de afectación por la acción de los hidrocarburos. Arroba sergioramloz arroba zapopangopic.twitter.com barra 6 y en uno hay dos pezibomberos zeta a p o p a n, arroba un cips. Januario 11, 2019 Finalmente, luego de que el pasado 11 de enero inició un operativo para detectar las gasolineras que venden en bidones, Pablo Lemus mencionó que alrededor de 15 de ellas han tenido una llamada de atención. El operativo, según el presidente municipal, fue realizado con el propósito de evitar el incidente en Ocotlán, donde un gasolinera de la carretera se incendió por una falla en las bombas que abastecían una serie de vehículos que quedaron calcinados. Así lo mencionó Pablo Lemus, iniciamos unos operativos sobre todo por la preocupación que tenemos por la venta de gasolina en bidones. Ustedes conocieron este incendio que se suscitó en una gasolinera en Ocotlán, en la cual, debido al traslado de este tipo de suministro de gasolina, se suscitó dentro de la gasolinera. Te presentamos los envases que ofrecen mayor seguridad y que son óptimos para poder llenar en las gasolineras. Comparte el video y evitemos accidentes. Foto, Fernando Carranza García, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.